Música 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 No sufres más Busca a ti quien te quiera Música 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 Eso me siente aquí para tus mares Dice un detrás que un bien coronar se va a dar Y a mí, mi amigo, la ingrata te pago más Y a mí, mi amigo, la ingrata te pago más Y a mí, mi amigo, la ingrata te pago más Y no por eso el mundo se os ganará Y sirvan de vino, sirvan cervezas que yo las pago Y si no, mi amigo, la ingrata te pago más Es un consejo de amigos y yo te pago No hay sacrificio que no te caré de compensar Y mi amigo, mi amigo, la ingrata te pago más Salud Muchas gracias, muchas gracias Queremos ver si hay gente de Colima La gente de Jalisco, saludos